En este video voy a analizar Bitcoin, la dominancia de Bitcoin Voy a analizar obviamente también Ethereum Y dos altcoins de las cuales yo creo que podrían moverse En las próximas horas o próximos días Bienvenido a mi canal, mi amor Ronnie Rodríguez de Alemania Todos los días yo publico varios videos sobre criptomonedas Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas Encontraste el canal correcto Aquí abajo encuentras un enlace donde tienes acceso a un canal en Telegram Totalmente gratis, donde solamente escribo yo De ahí hay varios grupos de trading donde puedes meterte Entonces aquí abajo encuentras el enlace Vamos a entrar ahorita en el análisis Aquí ves a Bitcoin Empezamos en el chart de 4 horas No te confundes ahorita, ves así en muchas líneas Es una nueva forma de análisis que yo estoy probando en este momento Ves aquí que estamos formando En el chart de Bitcoin Una cuña descendente Un... creo que así se llama en español Aquí en inglés se llama un falling broadening wedge Este falling broadening wedge Bitcoin está formando Ya desde el día 13 de marzo Y ahora la pregunta es ¿Qué va a hacer Bitcoin ahora? ¿Cuál va a ser el próximo paso? Vamos aquí para abajo Y vamos a ver estos precios Vamos a regresar hacia esta línea O simplemente vamos aquí Ya tenemos el breakout Vamos a confirmar Y vamos para arriba Esa es una muy muy buena pregunta Te voy a explicar exactamente lo que yo creo que va a pasar Para eso voy a entrar en unos... En una temporalidad un poco más baja Pues en fin Tú ves aquí que no es problema Que vamos a tocar aquí la resistencia Y nos alejamos otra vez de ella Porque no es necesario que Vamos obligatoriamente regresar aquí abajo al soporte Y yo dudo mucho que eso va a pasar de esta forma Y yo te voy a enseñar ahorita Lo que estoy viendo y pensando En el chart de 15 minutos Aquí tú ves que Bitcoin ha Respetado muy muy bien Una línea de soporte Yo he hablado ayer en el video sobre eso Y te la voy a enseñar ahorita aquí Mira, tú estás viendo Que para empezar Tenemos todavía un poco de juego Aquí para esta resistencia De Falling Broadening Wedge Que está más o menos Va a ser en 59.149 Si es que vamos a encontrar resistencia aquí Pero quiero que prestes atención en otra cosa Mira Estás viendo aquí Bitcoin Está formando cada vez Higher highs Altos más altos Entonces yo creo Ahora va a formar otro alto más alto Al mismo momento Está formando bajos más altos Cada vez que bajamos Está un poco más alto Entonces lo que yo pienso que va a pasar También lo que puedes decir aquí Es que también aquí estamos Formando un Rising Broadening Wedge Y Ahora yo creo Que vamos a tener aquí Una resistencia Vamos a tocar aquí En las próximas horas Más o menos En 59.000 59.100 Vamos a regresar aquí Y después Se va a decidir Con este momentum Que vemos aquí Y con este Movimiento altista Creo que tenemos chance De Subir aquí Romper la resistencia Y también estás viendo Mira aquí El volumen Está bajando 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 Más y más Y más Y más Quiere decir Que vamos a ver Un movimiento Bastante fuerte La pregunta es ¿Hacia dónde? Puede ser también Para abajo Pero Yo no creo Con tantas buenas noticias Que hay Sin embargo También es posible Que hacemos algo Muy parecido Como hicimos aquí Que vamos para abajo Vamos para arriba Vamos al revés Para abajo Vamos a formar algo Como un doble Y seguimos otra vez Para arriba Entonces aquí Ya hemos formado Esta parte del W Ahorita Vamos para acá Podemos Regresar un poco aquí Hasta 56 500 Tal vez Para tener un Un bajo más alto Y ya después Tener el breakout Entonces Es imposible Ahorita De predecir Exactamente Qué va a pasar Vamos a esperar Que Bitcoin Nos diga Qué quiere hacer Ahora aquí La dominancia La dominancia De Bitcoin Ha encontrado Cierto soporte Aquí En esta línea Ahorita Estamos exactamente En 56.5 Creo Que puede ser Puede ser Que aquí Encuentra soporte Si eso es así Y que otra vez Empieza a subir La dominancia Entonces Por la resistencia Entonces podemos Ver otra vez Movimientos más fuertes Más interés En Bitcoin Y si no es así Entonces simplemente Vamos a entrar Fuertemente En los altcoins Si tú quieres empezar A hacer trading Con Bitcoin O con altcoins Si te gusta Hacer scalping Estar frente A la computadora Y hacer movimientos De pocos minutos O si dices No Yo mejor Soy un inversionista Quiero invertir En una criptomoneda Y cada dos días Cada tres días Cambiar Las dos cosas En cuentas Aquí Abajo En un enlace También Obviamente El canal Y los grupos En Telegram Y por cierto Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Activa la campana Para no perderte Ninguno de mis videos Sea de noticias Sea de análisis Para que Tú puedes aprovechar Al máximo Este Esta tendencia Exista Que tenemos Ahorita Actualmente En El mercado De las criptomonedas Y ahora Aquí ¿Qué está pasando Aquí? Yo te había dicho Hace varios días Que Bitcoin O se encuentra Aquí en un momento Donde hay un soporte Cruzado Cross support En inglés Y vamos a mirar Un poco más De cerca ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando con mi Bonito dibujo aquí? Y ves Que Bitcoin Que Bitcoin Hasta el momento ¿Qué está pasando con mi No, 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 no Vamos a los 68 Pero en realidad Nadie sabe Nadie sabe Y no me da ninguna pena Decirlo Simplemente Podemos ver Probabilidades Y esperamos Que Bitcoin Nos diga Dónde va a ir Y en todo caso Estamos preparados Si tú ves este canal Pues estás perfectamente preparado Aquí Mira Ethereum Ethereum ha tenido aquí Un desplome Pero realmente Ese desplome No era por Ser Ethereum Por El análisis O por Los fundamentos Técnicos Dentro de los charts Sino simplemente Porque Bitcoin Jaló Todos los mercados Hacia abajo Entonces Al ya Recuperarse El mercado Entonces Inmediatamente Ethereum Volvió a recuperarse Y ahora Sigue En este soporte Y tú sabes Si tú estás viendo Mis videos Constantemente Que ese soporte Viene de mucho Mucho tiempo Atrás Viene del año pasado Bueno El internet Está tan lento Ahorita No sé Qué está pasando Bueno En fin Estás viendo Que es un soporte Ya bastante Antiguo Bastante Válido Y yo espero Que aquí Vamos a seguir Todo depende De Bitcoin Si Bitcoin Otra vez Decide ir Hacia abajo Nos va A A romper Todo 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 El soporte Aquí Y otra vez Ethereum También Va a bajar Ahora Hace unos días Había En mi grupo Hablado De una criptomoneda Wynn También Los analistas Habían hablado De esta moneda Entonces Mira Esta moneda Ha tenido Un crecimiento Enorme Y Quiero Decirte Aquí Lo siguiente Está actualmente En conservación Tenía un PAMP enorme Imagínate Subió Aquí Aquí Lo tengo Que ajustar Un poco Vamos a decir Bueno Desde aquí Más o menos Empezó Ya la buena Subida Empezó A subir Desde 0.005 centavos No sé Cuántos son 0.005 centavos Tres ceros Y subió Entonces Hasta 0.03 centavos Pero Nada más Con Dos ceros Es decir Que de 5 Subió A 30 Multiplicó Su valor Por 6 Aquí Comprando Por mil dólares Aquí Hubieras vendido En 6 mil dólares Y Obviamente Tiene que Consolidar Y tú sabes Que yo soy Un gran fanático De Fibonacci Y uso Esta escala De Fibonacci Muy seguido Para ver Posibles Nuevas entradas Entonces Ves aquí Aquí Yo digo Que empezó El run Porque aquí Había un pequeño run Pequeño Breakout Consolidación Y aquí Realmente Empieza Este movimiento Fuerte Regresa Hasta El golden pocket Mira Que exacto Aquí Está llegando Casi Casi Exacto Al golden pocket Bueno Este lugar Aquí Está en el 6 1 8 De Fibonacci Otra vez Entra aquí Tiene problemas De traspasar aquí De subir aquí Rechazado Otra vez Para abajo Y esta moneda Yo creo Va a subir No por cuestiones De su proyecto No he visto Muy bien El proyecto Wink Se llama La moneda Con las siglas W Y N Lo encuentras Si tú Si tú Quieres Hacer Trading Con esas Criptomonedas Aquí abajo Encuentas Los enlaces De los Exchanges Lo puedes Hacer Trading Comprarlos Venderlos En este caso Binance Y tienes Descuentos En Las operaciones Bueno Los costos De operaciones Y demás Averígalo Aquí abajo Dice Entonces Yo creo Que es buena Entrada Ahorita En este momento Es buena Entrada Y ¿Qué pienso Yo Hacia donde Podría Llegar Esta moneda Pues Lo cambiamos Aquí Le ponemos Aquí El punto Más bajo Donde había Llegado Y Ponemos Aquí El punto Más Alto Y entonces Pues Obviamente Antes que nada Ahorita Está A 0.0017 Centavos Si Y El máximo Histórico Si Como 0.003 Centavos Estoy seguro Que pueda Alcanzar Y después Ya viene A los 0.03 9 Centavos Son Cantidades Muy pequeñas Pero Al mismo Momento Al costar Tan poquito Esta moneda Mucha gente Dice Oh Puedo Comprar Un millón De monedas Imagínate Si suba Un dólar Soy millonario Entonces Creo Que vale La pena De echar Un vistazo Aquí En Wind Otra moneda Sobre la Quiero hablar Es Teta Teta Tú sabes Que hace unos días Ya había hablado De eso Ha subido También Bastante Ha tenido Un buen Run Aquí ves El chart De 4 horas Bueno Lo voy a cambiar Al 1 Al de 1 hora Y Estás viendo En los últimos días Ha tenido Movimientos Bastante Interesante Y está Y está En una fase Como Consolidación Y está Formando Como su Un Taza y Aza Perdón Si Aquí Estás Viendo eso Vamos A decir Aquí Hasta aquí Es la Es la Taza Y Ahora Está Haciendo Aquí También Donde se agarra La taza Si Tú Ponme Teta Que Él Opina Que Hemos Tendido Aquí Y aquí Me dice 1562 Fíjate 1572 El otro Análisis De la Taza Era 1570 Acuérdate Lo que siempre Te digo Si hay Confluencia Muy Muy Probable De que Algo Sucede Exactamente Tal cual Como Las diferentes Formas Y análisis Lo están Previendo Entonces Teta 1570 Creo que Es una Muy buena Meta Que pueda Alcanzar Teta En los próximos Días Espero que Te gustó Este Corto Video Espero También Que te Gusta Que Hago Ya Dos Diferentes Videos Uno Solamente Con Noticias Otros Solamente Con Charts Con Análisis Técnico Porque Si Me he dado Cuenta Que son Demasiado Largos Y Hago Todo Juntos Y Hay Mucha Gente Que No Le Gusta El Trading Que No Le Gusta Estar Aquí Comprando Vendiendo Y Por Otro Lado Le Gusta Mucho La Información Entonces Para Tener Para Los Dos Diferente Tipos De Personas He Creado Ya Dos Videos Por Día Espero Que Te Guste Déjame Un Comentario Y Dime Y Dime Cuál Modera Tú Quieres Que Yo Analizo Si Tú Tienes Una Modera Que O Cuánto En Qué Momento Puedes Subir Déjame Un Comentario Y Tú Ves Una Monera Que Ya Alguien Ha Puesto Que A Ti Te Gusta Dale Simplemente Un Like Porque Cuando Más Likes Veo Abajo De Una Monera Obviamente Para Mí Es Una Muestra Más Fácil De Felificar De Que Por Ver Este Video Hasta El Final También Participa En Sorteo Toda Es Aquí Abajo En La Página Te Veo Mañana Cuando Una Vez Más Te